Yo lo conocí siendo un descampado esto. Hoy tenemos el placer de mostrarle al televidente que esto está cerrado, o casi todo cerrado. Contame un poquito. Sí, así es Walter. La verdad, como te decía, en el 2016 que vinimos, teníamos hasta unas hermosas montañas, parecía Córdoba en el medio, o sea, toda tierra que estaba todavía acá, el cerramiento no existía, o sea, que teníamos abierto completo, pudimos poner un tejido al frente para que no se te vayan las pelotas y los chicos juntos a la calle. Entonces, de a poquito, siempre con el aporte de la municipalidad y de la provincia, eso hay que remarcar, siempre tuvimos apoyo de la gente de Sunchales, a través de una cena, se juntó dinero y se pudo empezar a hacer el cerramiento con la reja que vos ves enfrente y después todo alrededor, el cerco perimetral, donde recientemente terminamos de cerrar el Canal Norte, que también cuando hicieron la limpieza, digamos, del canal, pudimos ver que quedamos al descubierto, es muy profundo en este momento el canal, es profundo y sin una valla de contención, lo mismo que no pasaba para la calle, no iba a pasar para el otro lado. Así que era muy peligroso. Hicimos una solicitud al FANI, a través de los medios como corresponde, de las distintas vías jerárquicas, y se logró así la obtención de un FANI, que es una ayuda para las instituciones educativas, para poder hacer el cerco perimetral. Y en este momento... Eso viene de la provincia. Eso viene de la provincia y otra parte, por eso te digo que siempre ayuda, es la parte del FAE también, que otro del FAE es otro fondo de asistencia educativa, donde nosotros también pudimos, a través de una presentación como corresponde y esperando el turno, lograr cerrar la otra parte. Porque es muy grande, Walter, cerrarlo todo, así que se va de a poco. Pero mientras se logre, nosotros vamos tratando de cerrar. Y cada vez que queremos cerrar, tenemos el inconveniente, digamos, como vos decías, ¿cómo era esto? Un descampado. Bueno, y muchas veces tenemos falta de tierra o sobra de tierra, siempre tenemos un problema que hace que se demore la actividad, pero la tratamos de llevar adelante porque sabemos la importancia que tiene, poder tener todo cercado del perímetro. Linealmente ya está casi todo cerrado. Sí, sí, por eso. Verlo en este momento, la verdad que llama mucho la atención, porque al cercarlo, notamos la cantidad de terreno que nos faltaba ganar. O sea, ahora tenerlo cerrado, sabemos realmente con cuántos metros contamos para poder desarrollar la actividad. ¿Cuándo se cierra el frente total? Ah, no te puedo decir, no hay fecha, pero ya está pedido también para poder cerrar. Que ojalá, como hablábamos antes, cuando nos den el ok, nos den el visto bueno y que digan ustedes pueden realizar la actividad en contraturno y los chicos se empiecen a acercar, lo tengamos cerrado.